Música Como un héroe, un entrenador, como un papá Una leyenda del básquetbol, con un amigo En un entrenador para uno llegar a ser grande Una estrella del básquetbol Significa como un profesor, pero que enseña mucho Caballito, caballito, saltando, saltando, saltando En este momento estamos cumpliendo un año de haber iniciado los entrenamientos de baloncesto Acá en la zona del barrio Caminos de San Silvestre, en la Comuna 3 Y la iniciativa nació debido a que queremos fomentar Fomentar el desarrollo del deporte acá en la comuna Queremos seguir fortaleciendo estos espacios de integración comunitario El objetivo es que sean espacios buenos, íntegros Entonces nosotros, pues si de alguna u otra manera Alejamos un poco a los chicos del consumo de sustancias psicoactivas Entonces esa es como la manera también de alejarlos un poco de eso Iniciamos, arranca Posición de defensa, agachen bien las piernas Agachen bien las piernas Si me preguntan con quién trabajo Ha sido de la mano con los padres de familia de los chicos Que pertenecen en este momento a la escuela Los últimos viernes de cada mes Hacemos integración entre padres e hijos De tal manera que los padres también de pronto aprendan esto Que ellos sientan esa misma emoción que sienten sus hijos al venir acá El profesor ha hecho algo de lo que de pronto Otra persona no ha podido hacer con los niños Que esa parte de que ellos puedan ir a un colegio Ir a estudiar en su tiempo libre Puedan venir y compartir una tarde recreacional No tienen tiempo de poder hacer cosas indebidas Pues de verdad felices De ver que haya llegado una persona capaz Con esas ganas de querer sacar adelante a nuestros hijos Yo hago mis tareas rápido y me desocupo para venir a entrenar Porque aprendo de muchas cosas Como aprender a ser un basquetbolista profesional Me gusta porque puedo ser una basquetbolista muy grande Y participamos también en el festival regional de baloncesto Que se realiza en el municipio de Yondo Logramos quedar campeones el año pasado Y eso fue algo muy beneficioso Por el buen trabajo que se ha venido realizando Pues los chicos lograron quedarse con la corona de campeones También nos hacen falta algunas herramientas Para seguir fortaleciendo este espacio Y si sería muy bueno que el gobierno Pues si eche o voltear un ojito por acá Se pegue la pasadita Y observen como el proceso que se viene realizando Muy agradecidos como papás De saber que podemos contar con esa persona Que es el profesor Javier ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!